Música Si Si ¿Quién me lo quería devanar? Menchito Venga mi muchacho ¿Quién me lo quería devanar? Menchito Venga mi muchacho Que guay voy muchacho Miren, cuando nosotros lo hallemos va El va a estar ahí Como si nada va Como el pez en el agua Pero para mientras usted ahorita vaya aquí Y pensando con que le vamos a decir a él O si él los tira a la cantada primero Mejor Se va a poner la soga en el cuello Cuando usted va a buscar a una persona Y dice, pues chica, como le voy a hacer para decirle Ya cuando aquella persona le dice Ey, mirá, Julio no está Y este es Ahí va, aquí vamos Se abre la maleza En que uno no vaya chateando Allá sola Yo no soy tan capaz De dejarlo solo con algo Porque yo tanto yo que lo devan Así como usted ha bombado Así lo va a hacer Así lo va a hacer Así lo va a hacer Así lo va a zangarriar Lo majo Venga mi muchacho Usted lo maja Acá el chile Y como Aquí el chileo Es faldero pero es vivo No es así por difamarme ni nada de eso Cuando lo estábamos devandando Y yo dudaba que entre los dos le pegaramos Y como Yo le agarraba el bracito y así me hacía Y como Es que el fútbol Está bajar algo y lo maja usted No es así No es así Aquí lo voy a dar rápido Venga mi muchacho Venga Vamos va muchacho Le vamos a tener la cuina 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 Si porque como le tenemos que dar mentira Si mentira Le tenemos que dar cuina Le tenemos que dar cuina Le tenemos que dar cuina Esto le tenemos que dar carreta Le vamos a dar carreta y le vamos a decir ¡Hey! 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 ¿Qué pasó Jarlín? No me habían visto pa No hombre ¿Qué pasó pues? ¡Oh! Con el plan Con el plan ¿Qué es con el arranque que estaban haciendo en la casa de adiós? No con el plan de agarrar la mentito Agarrar la mentito Ni de traerla o no? Mire Espere Deje que le explique yo el plan que estaba haciendo Tengo dos anzuelos de lula así Para eso no estoy garantido Este Y que ¿Con el dato? Pues si Este De Ah! De agarrar a Carmelo No De agarrarlo a usted Pero ¿Usted lo que lo necesitaba ver? ¿Qué le dicen? Mire para no Pues si no a mi vez hicimos el trato Pues que ustedes me lo iban a traer Y yo iba a llegar ¿Para no cansarle? Nosotros no vieron Ya me cansaron porque Es que nosotros Darwin Nosotros queríamos ver pues Promesas Promesas Ahí le puedo dar algo más Y ese algo más nunca se vio pues Si ese algo más Pero mire Mira Es que mire pues Ay déjeme a mi Estoy platicando conmigo Ay ese que yo le voy a explicar Miren Va pues no lo pongamos en ese plan O sea así pues Va va mire como lo empuja Mire como lo empuja Venga pues ¿Qué le dije? Pues si mire pues Mire yo quiero que le diga algo Si yo le pago a usted Usted no me va a tocar bien ¿Y qué guitarra este boludo? Usted como es Usted todo Es que usted Literalmente agarra las cosas No pues sigue lo explicando Yo soy bien ¿Va a poner atención a mi o a él? Ah y en que estamos pues En que estamos pues No me va a hablar No me va a dejarme afuera también de eso Calle ¿Le estoy hablando yo o va a hablar él? En los dos Al mismo tiempo no va Pero Nos vamos a entender aquí entre los tres Si porque Si porque Ah y va a hablar o no pues Bien pero usted no me deja que le explique lo que yo le quiera decir Adelante Hable ya pues Si yo le pago Usted se va a hacer el del suizo Yo entiendo perfectamente Y se va a ir a gastarse el dinero Yo entiendo perfectamente Y este Si En español si yo es algo bueno Ve Venga lucha Estoy Estoy aquí Y digo Que de los errores aprenden Nos atamos Si Va Y ahora Haciendo ya la Pura placa Oiga ve Párese Ya la anda en que bolsa En esta En esta Ahí esta Mire pues Yo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir Sabe que Nosotros Siga hablando Nosotros lo vamos a tomar como algo Como algo Algo va a ir Deje Pú Chicos ve Yo haciendo Si Cuidado estoy nuestra Nuestra Mira ve Mire Yo sé que mi padre Usted está platicando con ellos Yo estoy haciendo la placa Mire yo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir Le voy a hacer un montón de piedras para que nos vaya a caer Yo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir Y nosotros pues lo tomamos ahí como algo como algo de falta de confianza de él para nosotros Yo la confianza se las entregue a ustedes Ah si Así lo tengo o le pongo más piedras No eso tengo Así está bueno Un nylon no anda para que no nos cogemos Por si llueve Ajá Mire pues Pero ahora le venimos nosotros Con un trato que Ni se mueve la planta Ahora nosotros le venimos con un trato Que verdaderamente Si no lo aprovecha nosotros no volvemos a hacer nada más No volvemos a hacer nada más Ah mire No volvemos a hacer nada más No volvemos a hacer nada más Así como usted me está hablando así debemos soltar Si Y luego hasta yo no paro de hablar toda la tarde Si quiere cuente llame Si quiere cuente llame Mire pues si quiere va a tener un bolso para echar el blablabla Me va a ir a lavar el pantalón pues Que esto se me va a tener que jugar a mujer En bandeja En bandeja En bandeja En bandeja En bandeja Sí En bandeja Y blablabla En bandeja Sí Noo No, como la chiquita quema, marico. Hoy se lo vamos a poner en bandera y además para prepararlo. Porque él ya lo citó. Preparándome está Pedro. Él ya lo citó y lo quiere ver en los tubos. En los tubos? Pero nosotros le podemos dar una ayudadita a usted, Eva. Pero depende de la plata porque nosotros lo vamos a agarrar. Y a usted le pega. Entiende Eva? Esto se está poniendo, como dijo el mexicano, ardiente. Y se va a poner más ardiente más rato. En mi carterita. No es tan bueno. ¿Cómo que suelo buscar? No es tan bueno para eso que se diga del otro. Es porque este híjole yo lo dejé solo vendido y ya lo estaba devanando ya. Este Juan. ¿A quién? No me, Carmelo. No me aguanta. Así lo agarré el buche, mire. Así los han agarreado yo a Carmelo. Para arriba y para abajo. Este animalito da molote, mijo. Solo así le dije a Carmelo. Allá salía el híjole corriendo. No me aguanta. Así como ustedes. Así como es. Sí, lo va a penquear, lo va a penquear. ¿Y esto qué anda aquí? Ah, esto es carne. Va. Ahorita lo que estoy viendo me lo va a ir a mostrar allá abajo. Así que vémoslo. Vamos pues. Vamos. Vámonos pues. Vámonos, vámonos. Usted cree que nosotros no, así como lo tocamos, lo unimos también. Si quiere le damos un poco masaje. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Pero usted sabe va, que este pues todo eso. Como ustedes me tratan así, mire yo. Ahí está. Y dejo que yo termina de decir. Este color también es duro. Es que como este hueá con espinaca, compa. Espinaca, compa. Sí, va. Ya, sí, va. Para lo que va a durar este lucho. Todo lucho con Pei Pei. Vale. Entonces, ¿ustedes para donde va? No. y anda no necesitas este es peor que el gallito de peleas acá de la jaula va aquí está ese aquí espérenos nosotros vamos a hacer una cosita vamos a ir a platicar con Mechito basta se lo vamos a hacer a la boca de la puerta púrelo va pues déjelo así con el no es la cosa hombre deténgame, deténgame que la de Mechito le va a pasar ah si entonces le lo... púrele ahí está ese peor si aquí me voy a estar, aquí cuadrado como le digo apúrele pues no se altere relájense hombre no se altere y sabe que, usted me despreocupese si este volado va a estar como ir a recogernarse y no Juan, ya lo tenia ya lo tenia afligido en yo así juan y Mechito no aguantaba ya apúrele 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 la vida es una ruleta y en cuanto vamos girando aquí arriba vamos girando por abajo y vamos para abajo pero ahorita ahorita las cosas han cambiado como han cambiado no siga hablando y después que nosotros lo queríamos de ganar a usted y nosotros va porque ya se lo tenemos en bandeja en charola en charola esa es palabra normal no me va a decir que no si me dicen que no la de mechito así lo voy a agarrar también igual que me he hecho y pierda le da leo mire pues va ya está en bandeja dice que si usted quiere vamos pero mire solo lo vamos a agarrar a usted para que vea que como que como de veras me estoy agarrado lo vamos a agarrar así y usted como que cuando el ya vaya está bien entonces va y el se agarrar y mire y el va a decir con todo pero usted también lo vio que iba a ver camarones el que lo agarrara a usted y el que lo agarrara a usted y el que lo agarrara a usted 5 pesitas si usted no tiene riesgo de nada no 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 hemos sudado 20 10 cada uno no era un 20 cada uno no 10 cada uno no mencho si quiera trepele un unos 5 grados más nosotros andamos pateando aquí pateando a la parte de la reja de platanare andamos esta lejos de platanare esta lejos de platanare ahorita imagina ir a parar a sacarse el pie a portar de lo que andamos a a la barcelina a la barcelina no hombre en 10 cada uno mire son 20 20 cada uno no en 10 cada uno son 20 20 cada uno y hay trato hay trato no 10 cada uno 20 10 cada uno y ahí y allá se le den otro 20 y 40 dolar no a 21 pero pucha vayan dentro del billete y a que les haga con la bolsa esta bueno esta bueno esta bueno pues solo porque en verdad vamos ya sabe como lo vamos a hacer para que lo vamos a hacer para que lo vamos a hacer que sea Darwin Darwin ya lo tenemos voy hay 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 como tu valor para otras cosas y para el estomago suelte me pues no tiene valor 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 el valor ya te quería ver ya no suelte me pues acuerde suelte me pues acuerde suelte me suelte me ¡Nada, nada, nada! ¡Fuélselo! ¡No! ¡Puélselo! ¡Bota el palo! ¡Ya lo botó! ¡Con palos no! ¡Con palos no! ¡Uy! ¡Una chinta lala! ¡Una chinta lala! ¿Y eso qué le pasa? A mí nada. Ah, porque él se dice que... todos le están buscando problemas. ¿Usted hace envergüenza que están bien? No, déle cargo. ¿Por qué él no lastimó a la señora? Todavía que le quita a la mujer, no le da pena. No, no me da pena. ¿Le han descarado que es usted? No la aprecio. No la aprecio a usted que le haya encimado. Pero mire pues que tiene miedo. ¡Déle cargo! Ya, entiendes. No importa él. ¿Quién es buen porte? ¿No le da vergüenza? No. ¡Déle cargo! ¡Mire pues! ¡Espalda se cuida! ¡Quítese de aquí, hombre! ¡Déle cargo! ¡Déle cargo! Así como tiene valor, que venga él también. ¡No! Pero como de todas maneras... ¡Déle cargo! Ya la quité. Ya la quité. ¡No le da pena! 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 ¡No le da pena!